al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir lo que está actualmente en boga que son las tecnologías hd recordemos que las cámaras análogas también actualmente son hd nos encontramos con él en el mercado definiciones de términos que uno se confunde como hd sbi hd tv ahd entonces uno cuando va a comprar le dicen si tenemos de cámaras pero con tecnología de tal tipo entonces que está indicando cuando estamos hablando de la tecnología se ve y está hablando de la marca de agua de agua es la que utiliza o tiene o es la que creo la tecnología se ve y si es hay vision ellos hablan de la tecnología tv y es hd es la nueva tecnología que apareció en esta empresa en el año 2013 net chip hay que tomar en cuenta que si tú pones una compras un dvr high vision tiene que tener la tecnología tv y no puedes mezclarla como las cámaras análogas anteriores que eran las de baja resolución verdad las que no son hd si tienes un deber es high vision debes poner una cámara que tenga tecnología hd que tenga la tecnología hd tv y si pones se ve y un deber es agua puedes poner por ejemplo una cámara cp plus que es utiliza la tecnología se ve y aparte de las mismas de agua en el momento que tengas que elegir ya sea se ve y tv y hd cuál es los parámetros que tienes que evaluar investigando leyendo un poco en el internet descubrí algunos puntos importantes como son la distancia la resolución del vídeo significa como graba ya sea en tu deberes trihíbrido en los nbr etcétera calidad de imagen y su entorno lo que es la empresa de agua como habíamos conversado tiene se ve y que significa interfaz de vídeo compuesto de alta calidad se es de compuesto cuando es high vision tv y interfaz de vídeo de de transporte interfaz de vídeo de transporte interfaz de vídeo de compuesto y net chips es de alta definición dejar definición eso es un punto cuál es la distancia y sabemos que tenemos dos tipos de cable podemos que es una cable coaxial sabemos que es el más largo a eso es lo que ellos hablan o comentan que puede llegar a una distancia de 500 metros 300 metros correcto y también tenemos los cables lo que son los cables utp en los cables utp aquí vamos a conversar si tengo normalmente en hd encontramos dos tipos de resoluciones o de tanto de calidad de cámara no verdad tenemos las 720 y tenemos las 1080 si es hd sbi que es de la empresa de agua es recomendable si tú pones una cámara de 720p hasta 370 metros es preferible para que utilices son los balones para hd los balones para hd si utilizas balones sencillos la distancia es menor y pierde calidad de la imagen si utilizas una cámara 1080 solamente 100 metros se ve con una buena calidad ojo con esta diferencia que a mí me llamó la atención estando investigando en la parte de internet en high vision ya sea 720 o 1080 200 metros y hd ya sea cualquiera de las dos resoluciones hasta 330 metros esto es un punto que hay que tomar en consideración porque muchas veces quieres poner una cámara a largas distancias con cable utp y te da la sorpresa que la imagen se ve muy mal y tú piensas que es la cámara o si es el cable muchas veces es que la cámara no está diseñada para esas distancias con respecto a la resolución del vídeo análogo recordemos que la hd es una cámara análoga pero con calidad hd y otra cosa que me llamó la atención fue el tamaño en que graba en el disco duro los tamaños más grandes actualmente de 960 de 1 lo más pequeños son cus cf y cf y 4 cf y hd hd 1 de 1 y 960 si tú por ejemplo pones una cámara y quieres ver con más nitidez sea placas sea rostros de personas es preferible que lo graves con una alta resolución la parte negativa es que te vas a consumir mucho espacio y esto implica de que tu disco duro va a tener ser de mayor tamaño para guardar varios días tener varios días ese es el punto que hay que tomar en consideración los deberes muchos deberes solamente en canal 1 y 2 tienen 960 otros tienen todo todo depende de la del valor que pagues por el deber y la calidad etcétera entonces esta agua si permite grabar 960 y de 1 high vision no permite grabar ninguno de estos dos formatos y hd de net chips si lo permite por ejemplo la calidad de imagen y sentarnos todas las cámaras son buenas no hay cámara mala lo que tú tienes que dar en cuenta que uno tiene unas fortalezas tienen unas debilidades en cada una de los entornos cuando estamos hablando del entorno estamos hablando si es con sol si está en la noche si está dentro de una oficina y entra luz a través de la ventana si está el día nublado etcétera aquí tenemos un día nublado ese es el entorno de una marca de la marca de agua hdcbi de 1080p fíjense y fíjense también el entorno de las nubes que eso también me llamó y el edificio esta es una de agua ahí tenemos una high vision de agua high vision y tenemos la net chips aquí tenemos los tres entornos los tres entornos pero también capturé la imagen de un vídeo que está publicado en internet aquí tenemos los tres entonces estamos hablando de un día nublado la verdad como se visualiza las cámaras en un día nublado estamos comparando se ve y ver sus tv y estamos probando de agua versus high vision en un entorno de una oficina con luz artificial ese es el entorno entonces fíjense en la luminosidad cual se ve más en este entorno cual trabaja un poco mejor una o la otra fíjense en cuál de las dos trabajan en este entorno y tenemos que pasaría si es completamente oscuro la verdad no habíamos hablado de los líderes inteligentes es mayor etcétera pero veamos cómo está en el vídeo fíjense aquí está con se veía del agua tv y de high vision cuál de los dos se ve un poco más en detalle los detalles son los que marcan la diferencia los detalles son los que marcan la diferencia cuál de los dos se ve un poco más un poco más en este entorno aquí el mismo entorno en la noche pero la persona está al fondo ustedes se percatan cuál se ve más claro más oscuro cuál se ve se puede identificar un poco más etcétera aquí tenemos en cambio cuando ingresa a la luz ingresa a la luz no verdad ingresa a la luz el sol ingresa a la sol y ustedes percates en el color por ejemplo del escritorio cuál le parece más natural en ambos en ambos eventos las dos cámaras son muy buenas pero siempre hay un poquito más como se puede decir más real el color un poco más real en los diferentes ambientes o diferentes entornos por ejemplo pueden fijarse en la mochila en el escritorio son los detalles aquí también en lo que es la computadora si notas un poquito de diferencia entre uno y otro comparando en una cámara análoga y una hd a tener chip fíjense en un metro tres metros cinco metros un metro tres metros cinco metros aquí tenemos análoga y se ve y recuerden que es de high vision perdón de agua va a un metro tres metros cinco metros como se visualiza aquí tenemos la comparación en nuestras dos tecnologías por ejemplo en mi país que es ecuador solamente tenemos la tecnología de high vision y tenemos la tecnología de agua como conversamos al inicio los balón activo cuando son distancias cortas por ejemplo tengan los 40 a 50 metros puedes utilizar los balones tradicionales los tradicionales 60 metros pero si son ya distancias de 80 a 100 etcétera es preferible que utilicen los balones que son pasivos estamos hablando de balones pasivos con un cable utp pero que no supere las distancias recomendadas verdad entonces supongamos que tienes vas a poner una cámara a una distancia de como habíamos conversado acá de 370 metros puedes utilizar una cámara de agua pero utilizan los balones propios para hd se utilizan los tradicionales lo que utiliza con las cámaras análogas no te va a poder es la lleva a destruccionar si la imagen ahí le puedes ayudar también colocando un cable de corriente otras cosas pero bueno bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse mi nombre es héctor nosotros me puedes escribir por el whatsapp si te puedo ayudar con mucho gusto lo haré no se olviden vendemos instalamos y asesoramos lo referente a cámaras de seguridad gracias